Hey, baby, no puedo parar de perderte Tu seguro es pa' de mí y desarte Son como las tres, estoy fumando otra vez A ver, bebecita, para no pensarte tanto Yo pasaste el té, su carita linda, eh Me pareces con una movie, estoy armando Creo yo que no es normal, esta gana es conectar Y desponete a saltar Tenemos mucho que hablar, yo sé que te gusta el trap Y a boca solo alentar Bellaquita, tú solo me indicas Con un core emoji que yo sé qué significa Tú eres lista, sé que no resistas Esta gana, baby, de comerte como Big Mac No me olvido la noche que te viene el club Con ese vestido rojo estás tan cute Me gustaste y ahora te escribo los hook Bebecita, dime por qué eres tú No me olvido la noche que te viene el club Con ese vestido rojo estás tan cute Me gustaste y ahora te escribo los hook Bebecita, dime por qué eres tú Oh 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 Dormir, escribiendo para ti Bebé, yo pensé que nos veríamos hoy Si te pinta venir, decime de ser listo Te juro que no me tardo Qué peligrosa está la selva Cómo me pide que la salve Conmigo siente que está a salvo Y me tira en cinco salvo Le canto los hook, le doy solo tattoo Lo vamos a hacer hasta que salga el sol Estamos en ese uno, noche de déjà vu Bebecita, dime por qué eres tú Es que me tienes muy mal, yeah Toda la noche estoy poniendo a maquinar, baby No me olvido la noche que te viene el club Con ese vestido rojo estás tan cute Me gustaste y ahora te escribo los hook Bebecita, dime por qué eres tú No me olvido la noche que te viene el club Con ese vestido rojo estás tan cute Me gustaste y ahora te escribo los hook Bebecita, dime por qué eres tú Por qué eres tú Sabаю, si te viene de miistería y ahora te escribo los hook Con ese vestido rojo estás tan cute Te dice y ahora te escribo los hook Me dice que te viene la noche que te viene el club Yo escucho la gente que te va a día Gracias.